Bien, vamos a crear este menú con el logo al centro, para lo cual usaremos Bootstrap 5. Ahora veamos cómo luce el menú en su versión móvil. Para ello, hacemos clic en estos tres puntos verticales, más herramientas y le decimos herramientas del desarrollador. Bien, seguidamente reducimos el ancho de la ventana, y como pueden apreciar, el menú se va adaptando al ancho de esta. Y una vez que lleguemos a Medium, o sea, a la anchura de una tablet, aparece el icono de hamburguesa. Seguimos reduciendo. Y más o menos aquí sería la anchura de un smartphone. A continuación, hacemos clic en este icono de hamburguesa, y como pueden apreciar, aparece el menú. Si volvemos a hacer clic en el icono, el menú desaparece. Bien, sin más introducción, empecemos. Ingreso a Visual Studio Code. Y creo un nuevo archivo. Llamado index.html. Bien, a continuación, nos vamos al buscador. Y tipeamos Bootstrap. Bien, ingresamos a nuestro primer enlace. Docs. Bajamos un poco el scroll. A continuación, copiamos este código. Y lo pegamos aquí. Bien. Control-S para guardar. Y para eliminar esta barra horizontal, simplemente nos vamos a View y le decimos World Wrap. Listo. Seguidamente, hacemos clic derecho. Y le decimos Abrir con Live Server. Live Server es una extensión de Visual Studio Code, la cual la podemos instalar simplemente haciendo clic en este icono llamado Extensiones. Colocamos Live Server, Enter, lo seleccionamos y lo instalamos. Así de simple. Bien, sigamos. Clic derecho. Abrir con Live Server. Y como por apreciar, aparece el encabezado. Bien, seguidamente volvemos a la página web de Bootstrap. Y nos vamos a Componentes. Y hacemos clic en Nav Bar. Bajamos un poco el scroll. Y copiamos a este código. Y lo pegamos en lugar de esta etiqueta H1. Control-S para guardar. Visualizamos. Y como por apreciar, aparece el menú. Bien. A continuación. Colapsamos esto. Seleccionamos esta línea de código. Control-X. Y la colocamos aquí con Control-V. Seguidamente, copiamos este código. Y lo colocamos aquí. Bien. A continuación. En lugar de Nav Bar Nav. Colocamos Nav Bar. Left. Y aquí colocamos Nav Bar. Right. Bien. Descolapsamos. Y vamos a cambiar el nombre de los enlaces. Inicio. Sobre mí. Servicios. Servicios. Borramos esta etiqueta LI. Lo colapsamos. Y aquí hacemos lo mismo. Proyectos. Proyectos. Y de paso, borramos este código. Y también esta clase Active. Porque ya la tenemos en el Nav Bar Left. Bien. Proyectos. Aquí colocamos. Por ejemplo. Block. Y contacto. Y de una vez. Borramos esta etiqueta LI. Perfecto. Bien. Control S para guardar. Visualizamos. Y así va quedando nuestro menú. Bien. Volvemos a Visual Studio Code. Y ahora vamos a colocar este logo PNG. En lugar de este texto Nav Bar. Para ello usamos la etiqueta IMG. Enter. Y aquí colocamos el nombre de la imagen. O sea. Hace logo.png. Y en el valor del atributo ALT colocamos, por ejemplo, logo AC. Perfecto. Bien. Guardamos. Y visualizamos. Bien. Como pueden apreciar, el logo está demasiado grande. Para reducir su tamaño, vamos a usar CSS. Para ello, nos ubicamos dentro de la etiqueta HEAD. Y le decimos STYLE. Bien. Seguidamente, colocamos la clase Nav Bar Brand. Seguido de la etiqueta IMG. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro de estas, colocamos la propiedad HEAD. Con el valor 3REN. Que equivale a 48 píxeles. Eso quiere decir que un pixel equivale a 16. Perdón. Eso quiere decir que un REN equivale a 16 píxeles. Ojo con eso. Bien. Luego colocamos WID. Y le decimos AUTO. O sea, automático. Bien. Control S para guardar. Visualizamos. Y como pueden apreciar, el logo ahora mide 48 píxeles. Para comprobarlo, hacemos lo siguiente. Clic en estos 3 puntos verticales. Más herramientas. Y le decimos herramientas del desarrollador. Hacemos clic en este icono. Nos situamos en el logo. Y como pueden apreciar, mide 48 por 48 píxeles. Bien. Cerramos esto. Volvemos a Visual Studio Code. Y ahora viene lo bueno. Descolapsamos esto. Y en la etiqueta UL de NavbarLev. Colocamos. ME. AUTO. O sea, MarginRite AUTO. Control S para guardar. Visualizamos. Visualizamos. Y como pueden apreciar, una parte del menú aparece alineada al lado izquierdo y la otra al lado derecho. Asimismo, el logo aparece al centro. Volvemos a Visual Studio Code. Y nos ubicamos en la etiqueta BUTTON. Y le agregamos la clase ORDER2 y ORDERMD, o sea, MEDIUM 1. Bien, ahora nos ubicamos en NAVBARLEV y le agregamos la clase ORDER3 y también la clase ORDERMD2. Asimismo, nos ubicamos en la etiqueta A que contiene al logo. Y le agregamos las clases ORDER1 y ORDERMD3. De igual modo, nos ubicamos en NAVBARLEV y le agregamos las clases ORDER4 y ORDERMD4. Bien, Control S para guardar. Visualizamos. Y ahora veamos como luce la versión móvil. Para ello, hacemos clic en estos tres puntos verticales, más herramientas y le decimos herramientas del desarrollador. Bien, reducimos el ancho de la ventana. Y como pueden apreciar, ahora el icono de hamburguesa aparece al lado izquierdo y el logo al lado derecho. Seguimos reduciendo. Y como pueden apreciar, en MEDIUM, o sea, en el ancho de una tablet, el logo aparece al lado izquierdo y el menú al lado derecho. Seguimos reduciendo. Y aquí sería más o menos la anchura de un smartphone. Bien, a continuación, hacemos clic en el icono de hamburguesa. Y como pueden apreciar, no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque falta agregar la clase NAVBARCOLAPSE al valor del atributo DATABSTARGET. Control S para guardar. Visualizamos. Hacemos clic. Y como pueden apreciar, aparece el menú. Si vuelvo a hacer clic, el menú desaparece. Bien, finalmente abrimos el menú. Aumentamos el ancho de la ventana. Seguimos aumentando. Y como pueden apreciar, en MEDIUM, o sea, en el ancho de una tablet, el logo no aparece al lado derecho, sino debajo del icono de hamburguesa. Para resolver este problema, simplemente volvemos al código y en lugar de NAVBAR EXPAND LG, colocamos NAVBAR EXPAND MD, o sea, MEDIUM. Visualizamos, y como pueden apreciar, problema resuelto. Muy bien, hasta aquí el tutorial de hoy, próximamente más tutoriales. Gracias por mirar. Suscríbete a mi canal y que te vaya bien. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video